El motivo de la manifestación es un poco el lema de que la salud está de luto, dado que ha habido un avasallamiento de los derechos de los profesionales y una estigmatización a través de acciones judiciales en la provincia de Córdoba, San Juan, en otras provincias, en las que lamentablemente, como sucede muchas veces, que se ata el caballo detrás del carro, y en vez de reivindicar la acción de los profesionales médicos que con escasos recursos y con fundamentalmente fuerza de voluntad, tratan de dejar la vida para atender a la salud y para en cumplimiento de un juramiento y una vocación que los motiva a abrazar esta profesión, ante situaciones de contagio, han acusado y judicializado a los profesionales médicos con condenas de cárcel, haciendo alusión a un artículo de pandemia. Llevan a ello a que muchos de los profesionales se vean involucrados y víctimas de una causa judicial. La marcha es en solidaridad, primero, a una causa nacional. ¿No es cierto? Entonces vos tenés que situarte en la realidad que tiene distintas provincias, no todas las provincias las podés medir por la misma vara, cuando aquí no tenemos circulación social del virus, en otras sí, y en ese contexto de trabajo, meten causas judiciales a los médicos que están atendiendo a pacientes infectados. Ahora, hay casos que son también reprochables, ¿no? Por ejemplo, un caso que se conoce en San Juan de una médica que, independientemente de su función como médica, incumplió el aislamiento social y a partir de eso fue que se generaron algunos contagios. De esos hechos también me imagino que se deben repudiar, ¿no? Por supuesto que habrá situaciones puntuales en las que por allí haya habido una acción por allí que no fue acorde. Pero cuando vos estás atendiendo pacientes, y si en el transcurso de las 24 horas de trabajo, porque muchas veces acá, parado en la plaza, y en un contexto social de no circulación viral, ustedes por allí no se pueden hacer una idea de lo que significa al médico trabajar. Ustedes tendrían que subirse a una ambulancia a las 8 de la mañana en el servicio nomás de aquí de la ciudad, tener 10, 15, 20 emergencias por día, tener una familia, padres longevos, hijos, chicos, y tal vez no con todos los recursos necesarios, estar 24 horas trabajando. Y que después a la semana te llegue que un lugar donde fuiste a trabajar se te inicia una causa judicial porque hubo un contagio, de los cuales vos no sabés si vos fuiste el vector, si vos fuiste la causa, o realmente fuiste una víctima más por no tener los insumos adecuados. Entonces, hay que separar la paja del trigo. Otro de los reproches que se escuchaba era el no haber cobrado en algunos casos el bono que se mencionaba por parte de Nación para todo el personal de la salud afectado a las tareas para combatir el COVID. ¿Esto también es parte del reclamo nacional? Eso fue una situación que ya el propio presidente puso sobre el tapete, que muchas de las medidas que se habían tomado, que se habían anunciado después, también es otra de las cosas que visibilizó la pandemia, es que los mecanismos de ejecución de muchas de las buenas voluntades que ha habido quedaron en muchas manos y no llegaron a los que realmente lo necesitaban. Eso es una de las tantas cosas que se reclaman.